Uno de nosotros que tiene que conquistar Uno de nosotros, este barrio fino, un tipo muy real The Big Boss Nos jugó una apuesta que ni te miremos que te va a robar El otro es medio loco, con 20 tatuajes y ese es swing de calle Dímelo papi Con su Lamborghini, con labios salvajes, quiere impresionarte El tercero es un poeta, trae celeradas, brilla como el sol El chico de las poesías, atentamente tu servidor